Hola, hoy es miércoles. Me levanto hace un rato y vamos a comer. Bueno, no sé qué le pasa a mi cámara, pero no quiero enfocar. Son espaguetis caronana con nata y huevo. Y hay aquí como para comer durante dos semanas la misma comida. Y ahí lo de David. Y bueno, vamos a ver Dexter como siempre. Estamos aquí mirando juguetes para regalar a Saul. Hay cosas que a mí me gustan, pero claro. Estos niños modernos de hoy en día no sabes qué regalarles. Eso seguro que le va a encantar, pero ya le hemos regalado algo de eso. Hace como dos años o un año, no me acuerdo. Y aquí hay de todo, de todo, de todo, de todo. Eso ya lo tiene. Rompe el huevo. Está lleno de cosas que a mí me encantan. Lo compraría para mí, para tener en casa. Los puzles. O sea, estamos en casa. Es tarde. Y hice tortitas. Con submarino, que es leche, con chocolate de barra. No sé qué tal estará esto. Y bueno. Nata y sirope de chocolate. Todo muy sano. Hola. Ya es 23 de diciembre. Y son como las 7 y 20 de la mañana. Ay, qué caro. Y recién llego a trabajar. Entré más tarde a trabajar, así que salí más tarde. Y estoy tomando un té. Porque hace cosas que necesito que haga este té. No sé si me explico. Y estoy viendo unos vídeos y me voy a dormir. La vi está durmiendo, así que por eso hablo en voz baja. Y eso, eso quería decir. Voy a dormir casi todo el día. Y mañana, mañana, ya se verá qué hacemos. Seguramente nada productivo. Y por cierto, salimos a dar otra vuelta. Porque está haciendo sol. De hecho, cuando entré a trabajar a las 10 y media de la noche, hacía 11 grados. Hacía buenísimo. Y cuando salí ahora, hacía buenísimo. Mañana vamos a ir al estacionar con las chicas del trabajo. O salimos a trabajar. Y eso es todo lo que tenía que decir. Bueno. Y me voy a comer una Oreo doble crema. Solo una. Y ya me lavo los dientes de la cama. Que por cierto, ayer cuando fui al Primark Bricks fui a comprar esto. Pero no había. Había solo Oreos de Lady Gaga. Y ya me lavé la cara. O sea, tengo ojeras de que me muero de sueño. Y estoy despeinada. Pero no importa. Porque me voy a ir a dormir. Ahora sí, no digo nada más. Bueno, estamos nuevamente por el centro. Y como ven, la gente está a tope. Vamos a un bar. El bar es este. Se usaba La Magistronera. Hay en bastantes provincias de España de este. Pero creo que es de aquí. Sí, la persona que lo ha hecho. Bueno, entonces. Lo típico de acá son estas patatas. Bien picantito. Están bien buenas. ¿A que sí? Y ahora nos traen el bocata. Nos pedimos uno para los dos. Porque no me voy a comer uno entero. Y la vida un poco. No tenemos tanta... Solo es porque yo estuve hablando con un compañero de trabajo. Que pedimos. Del bocadillo. Por eso vine a comer. Y acá está el bocadillo. Que me hago comer. También tiene picantito. Y está bien bueno, ¿eh? Si encuentran alguna mexicionera, pruébenlo. El señor de ahí atrás me está mirando raro. ¿Por qué estoy diciendo? Que el sol es que me voy. Se me fue el agua para el otro lado y me voy. Buenos días. Son como las 5 de la tarde. Menos. Me levanté como a las 3. Estuve hablando con mi madre. Y nos vamos a preparar para irnos al pueblo. Ahora me voy a maquillar. Después les enseño como me maquille. Nada exagerado. Y ya estoy. No tardé ni 20 minutos. No me apetece mucho maquillarme. Así que esto es todo lo que voy a hacer por mi rostro el día de hoy. Por cierto. Mira. Se me ha perdido el otro. Así que me puse otro que tengo también solo uno. Que es la crucecita durada. Pero es que es muy bonito. El reno. Y bueno. Voy a preparar la mochila. Estamos en Lidl. Está abierto hasta las 7. Vine por una caja de ferreros para llegar. Y yo quería comer una napolita en algo. Pero no hay nada. Me quedo como vino. Esto me cabrea, ¿eh? Bueno. Solo compramos ferreros. ¿Cuánto pagamos? Y patatas. Porque no había nada para comer. Y yo... Uy, qué feo, bebé. Bueno. Yo tengo hambre. Me aviso, creo que también. Porque no comimos, no desayunamos, no nada. Bueno, yo desayuné cuando llegué a trabajar. A las 7 de la mañana. Pero ahora que me vas a comer pronto, supongo. Intentamos no comer nada. Pero tengo hambre. Llegamos. Llegamos. Llegamos al pueblo. Y bueno, el año pasado ya vieron exactamente el mismo camino, yo creo. Uy, es mucho bache. Venga, casi. Bueno, estamos aquí con Saúl. Está jugando con el móvil. Saúl no nos hace caso porque es un adolescente rebente. No quiere foto, no quiere nada. Muy mal. Bueno, vamos a jugar al 1. Saúl me estoy explicando, pero hasta que no juguemos no me entero. A ver quién gana. Mierda. ¿Quién empieza? Tú. Pero yo. Un 2. Ahora me toca a mí. 2, espera. Que cambio de color porque, claro, he puesto todos los 2 que tenía. O sea, yo puedo echar todas las que tenga de verdes ahora. Y si he hecho, por ejemplo, un 8 verde y luego tengo otros de verde, ¿puedo echar otros verdes? No. Pero no puedes hacer eso. ¿Eh? Te toca la vida. No, me toca la vida. Bueno, legal. Son unos perdidos. Vamos a jugar otra. A ver quién gana ahora. ¿Qué va a hacer el que pierda? El que pierda me da 50 euros. O sea, estamos en casa. Es la una y media. Y le dije a David que haga el regalo que le compré. No vamos a salir porque estoy hecha mierda de la verdad. Tengo demasiado sueño. Así que me voy a la máscara. Me comí 80 ferreros. Me voy a ir a los dientes y me voy a ir a dormir. Uy, se supone que esto es un mouse. Esto no es el mouse. Ninguna de estas dos cosas es monstruo. Bueno, primero abrimos. Se puede acoger. Ahí, pera. Bueno, justo me llamó mi padre. Y hicimos más los regalos. Porque David me compró esto. Que es para las tarjetas. Y un ratón de gamers. Pero se lo pusimos en el regalo a mi cuñado. Este era para ellos. Así que nada, ya mañana a lo mejor vamos a estar al pueblo y se lo cambiamos y listo. Y a David le compré esto. Ah, bueno, que ustedes ya lo vieron. Pesa bastante. No sé si lo que va a probar ahora. Pero bueno, de momento nos vamos a dormir. Que es la hora. Esto pesa mucho, ¿eh? Nada. Está bien, la cada vez. Bueno, la apago que no son horas. Y después trae... Unos adaptadores. Esto, no sé para qué será. Y esto, que parece para dar descargas eléctricas. Para el hueso. Y este. Que parece un tampón. Estás contento. Que es lo que querías. Que llevabas tiempo queriendo esto. Como pueden ver. Un día hermoso hoy. Ay, estamos con la calle que se mueve mucho. Bueno. Feliz Navidad. David, feliz Navidad. ¿Quién está? Venimos a desayunar. No tenés calor. Bueno. Vamos al pueblo del hermano de David. Que le dimos un regalo mal. Vamos a cambiar. Y aquí está Saúl. Nos lo han encomendado. Y quiere que le secuestremos. Y lo llevemos a nuestra casa a vivir con nosotros. Se secuestrarme. Se secuestrarme. Pero ya no es en la policía, por favor. No. ¿A qué no le dices eso? A la gente que ve el vídeo. ¿A tu padre? No, no. Quiere que le pidamos 4 millones de euros. Así no tienen dinero para darle. Y se queda secuestrado. Vamos a hacer un lince. Vamos a jugar. Vamos a hacer. Bien. Hecho ya está hecho. ¿Qué es el lince? Un juego. ¿En qué consiste? En que cada uno tiene 3 fichas y el primero que las encuentre en todo el mapa, gana. Son 3 fichas. O sea, estas 3 son tus fichas. Y acá adentro hay un montón con dibujitos. Y si te taca este, tienes que buscarlo aquí y poner tu ficha encima. El primero que termina... Ah, muy bien. Y el primero que termina gana. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿y qué hemos estado haciendo antes? Preparar las fichas. No, antes. Ah, 1-1. Jugar al 1, 80 horas. Y al parchís, otras 80 horas. Así que bueno, vamos a jugar al lince. Bueno, gente. Son como las 7 y media. Tuvimos como 4 y media, 5 y media. 3 horas menos. Jugando con Sam. Y nos vamos a casa. Ahora, es que es la hora. Es que es sábado. No hay prisa, pero descansamos mejor en casa. Creo que mañana vamos a dormir mucho. ¿Javi durmió mal? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Dormiste mal hoy? Bueno, no dormimos de todo, pero me desperté. Así que nos vemos a casa tranquilos. Vemos una peli. Vemos mierda. Y ya se terminó el día. Y ya se ha terminado el día. Así que suscríbanse ahí. Y nos vemos en un nuevo video. Tensi, mamita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.